Pero bueno, de eso se trata el seminario de aprender, ¿no? ¿Se dieron cuenta que nuestro Energy Food también cambió? ¿Quiénes ya probaron el nuevo? Viene completamente diferente en sabor y consistencia. ¿Alguien sabe qué contiene el Energy? ¿Qué contiene el Energy? Bien, pues para saber exactamente qué contiene nuestros dos nuevos niños de la familia Cisay y qué efecto producen en nuestro organismo y poder de esta manera asesorar bien a nuestros socios y clientes, nos acompaña el día de hoy nuestra querida ingeniero Michelle Fierro. Tengo un fuerte aplauso. Hola, hola. 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 Bueno, ya vimos que ya probaron el cafecito y ya probaron también algunos de Energy Fruit, pero para hacer recuento del seminario pasado, ¿quién ya probó en un mes ahí? ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido? ¡Bien! ¡So! ¡Excelente! Bueno, como ya les dije hoy, ni si no, lo voy a volver a repetir, en la parte de afuera, por esta puerta, tenemos una cabina para testimonios. Entonces, quien guste, puede pasar a hacer un pequeño videíto y nos platique cómo le ha ido con cualquiera de los suplementos que estén consumiendo y ustedes hayan sentido una diferencia importante en su bienestar. Entonces, quien tenga ganas y se anima a compartir, por favor, pasen acá a la cabinita que está aquí afuera y pues platíquenos cómo les ha ido. Y bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de los hongos que se han venido adicionando poco a poquito en los productos, ¿no? Y que como ahora ya probaron elena de león y quien ya probó en Energy Fruit, pues ya está consumiendo dos hongos más. Todos creo que ya conocíamos, todos hemos consumido el café con ganó de la mano, ¿no? Todos, todos. ¿Me levanta la mano? ¡Tres! Muy bien. Ok, pues ahora hemos tratado de innovar obviamente en nuestros productos y darles un plus a lo que ya tenemos y descubrimos que los hongos son una muy buena opción para mejorar todos nuestros productos. Entonces, el tema hoy es platicarles qué es lo que está pasando con los hongos en nuestro cuerpo, ¿sale? Y cómo podemos aprovechar de mejor manera todos esos beneficios que nos pueden dar los hongos en nuestro cuerpo. Entonces, quisiera empezar, pues, por platicarles cómo está este mundo de los hongos, ¿no? Porque, pues, los hongos tienen millones y millones y millones y millones de años. Por ahí dicen que ellos fueron los que llegaron primero al planeta Tierra y que ellos son un ser vivo interestelar. O sea, hay investigadores que así los llaman. Entonces, lo interesante de los hongos es que, pues, se adaptan. Si nos quedamos con ese tema de que son interestelares, pues, imagínense a todo lo que se han tenido que adaptar, ¿no? Entonces, apenas los humanos tenemos algunos miles de años que empezamos a consumirlos o que los descubrimos. Obviamente, por ahí, por ejemplo, para que les den una idea de qué tan amplio es la propiedad de los hongos, por ahí hay una investigación de un esquimal que encontraron que en su bolsita traía un honguito. Y ese honguito lo usaba para prenderlo como fogatita y no congelarse en la nieve, ¿no? Entonces, como puede tener propiedades que te pueden ayudar en tu vida normal, pues, también las tiene para el consumo. Ese nada más es uno de los muchos ejemplos que existen de las propiedades de los hongos. Y, bueno, además, ahora ya se consumen a nivel mundial. Ya es un tema que se conoce por todos lados. Que ahora se conocen como un producto gourmet en la parte alimenticia, ¿no? Ahora podemos comer hamburguesas de portomelo y champiñones rellenos de algunos ingredientes interesantes. Y antes no era tan común. Eso por la parte alimenticia. Pero también se han descubierto un montón de propiedades funcionales para nuestro cuerpo como en la parte medicinal, ¿no? Entonces, bueno, puse este pequeño videito para que vean cómo crecen los hongos. Cómo empiezan a vivir. Es muy interesante en los hongos que ellos se adaptan sin importar lo que haya a su alrededor. Ahora sí que ellos, a pesar de o sin o con, van a vivir. ¿A qué me refiero? En ecosistemas diferentes, temperaturas diferentes, condiciones diferentes. Los hongos solamente necesitan tres cosas para existir. Y eso se puede adaptar en los diferentes ecosistemas. ¿No? Entonces, se ha encontrado que pueden vivir en temperaturas muy altas, perdón, muy bajas. Ya les platicé que lo encontraron en un esquimal. El esquimal estaba congelado y el hongo no. No, entonces, hay un montón, no, 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 no de especies, pero muchas, 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 que ni siquiera tengo el dato como para decirles las miles y miles que existen. Pero hay un montón de muchos colores, de muchas formas, crecen de un montón de tipos y en un montón de lugares. Pero cada uno tiene funciones muy específicas que para nuestro cuerpo. Así como han resultado de buenos adaptándose al ecosistema, pues también así son de buenos con nosotros. A partir de ese descubrimiento dijeron, pues a lo mejor algo deben de hacer bueno en el cuerpo, ¿no? Y empiezan a empezar estas pruebas para definirlo. Y sí, se demuestra que las hay, ¿no? Y ahora tenemos hongos para el consumo alimenticio, como les dije, para la parte nutricional y también para la parte de creatividad. También los existen, ¿no? Obviamente ya es otro tema, pero es algo que también existe y están de moda. Entonces, ahorita los hongos han estado representando un muy, muy gran negocio en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen muchos beneficios. Específicamente todos, prácticamente todos los hongos tienen estas cuatro propiedades. Todos, 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 tienen un efecto inmunomodulador, tienen un efecto antitumoral, son antioxidantes y tienen efectos antimicrobianos y antivirales. Todos. Obviamente, unos más que otros y por eso es que se especifica por su especie. ¿Sí? ¿Qué es un inmunomodulador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado esas palabras? Modula. Modula. Exactamente. Lo que hace es que va a nivelar tu sistema inmune. ¿Sale? No lo va a cambiar y va a ser mágica ni nada por el estilo. Simplemente va a hacer que todo esté en el nivel que debe de estar. Los antitumorales que hacen prevenir que vayamos a tener un tema de tumores. Antioxidantes, ya lo hemos platicado. Lo que van a hacer es quitarles toda esa basurita que traemos en el cuerpo. Antimicrobianos y antivirales. Ahí les va. ¿Cómo es que tienen estas propiedades? El hongo, básicamente, se va a alimentar de todo lo que nosotros tenemos dentro, que para nosotros es basura. Gracias a Diosito del universo, quien los haya creado, para ellos es comida. Entonces, lo que haces es que, en este caso, nos estamos comiendo el principio activo. Y es como si entrara a comerse todo eso que para nosotros es basura, pero que para el hongo es beneficioso. Entonces, por eso, no hay tumores, porque lo que pueda hacer que esté ahí como que queriendo mutar, se lo comen. Virus y bacterias, se lo comen. Por eso son tan interesantes los hongos, porque todos tienen estas propiedades. Nada más, como les decía, unos van a tener unas más intensas. Ejemplo, en Inimnesa ahí tenemos el hongo chaga, que ese por excelencia es antitumoral. Es como su máster, ¿no? Cada uno va a dar cuenta que tiene una especialidad. Este es el tronco común y cada uno tiene su especialidad o su maestría. Entonces, vamos a hablar aquí de dos hongos en específico, pero sí me parece interesante que todos conozcamos cómo funcionan los hongos. Entonces, como les decía, pues, ya es un negociazo de millones de dólares alrededor del mundo. Todo, prácticamente en todos los países ya están los hongos funcionando. Asia es quien ha tenido la mayor investigación y quien ha probado más en población, que, por ejemplo, ya hay tratamientos, señor Ferra, en Japón, que ya utilizan como medicina, tal cual, los hongos, ¿no? Y, bueno, ahora ya la tecnología nos permite hacer los extractos específicos de los activos que necesitamos del hongo. Ya no me tengo que comer el hongo completo para tener todas las propiedades, sino que ahora puedo tener extractos de esos activos. Entonces, podemos irnos específicamente a encontrar lo que queremos de cada uno de los hongos. Ahora ya probamos todos el melena de león, pero es importante saber, ¿qué? Me lo tomo, pero ¿para qué? ¿No? Entonces, meleno de león es, así se ve el honguito, si se fijan, así como pelitos largos, así es como se ve el hongo en su fruto. Obviamente, si se fijan, no compra el hongo y lo muele y no. Pero, como les decía, es el extracto de este hongo, ¿sale? Entonces, este hongo se ha demostrado que tiene un fuerte, o es un potente nootrópico. ¿Han escuchado esto de los nootrópicos? Ok, no se preocupe, ahorita lo platicamos rapidísimo. Los nootrópicos se pusieron de moda en Silicon Valley. Silicon Valley es el lugar de la tecnología a nivel mundial. Ahí están todas las innovaciones que te han que ver con tecnología. Entonces, pues obviamente tiene que haber gente que le funcione muy bien acá arriba, ¿no? Y descubren los nootrópicos sintéticos. Para poner un ejemplo rapidito, ¿alguien vio la película de Lucy? Eso es un nootrópico. Obviamente colgado y súper exagerado, ¿no? Pero eso es un nootrópico, que despertaba ciertas cosas en su cerebro. Entonces, resulta que Melena de León es un potente nootrópico o natural. Obviamente no va a pasar lo que viene en una película. No vayan a esperar ese tipo de cosas. Pero sí lo que va a hacer es que va a potenciar todas, todas, todas tus conexiones neuronales y tu capacidad cognitiva. ¿Qué quiere decir? Simplemente vas a estar mal despiertín. Vas a tener acceso a tu información acá más rápido. Esto es como una computadora. Depende de qué tan limpio o tan sucio esté el disco duro, es lo rápido que vamos a llegar a la información. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hace Melena de León es funcionar como un nootrópico, así como les platicé a ese ejemplo, pero de forma natural. ¿Verdad? ¿Quién? Ah, bueno, pues sí, ¿lo probamos todos? ¿Ok? Llévenselo de tarea al empezar a identificar si encuentran algún tipo de información que tenían perdida. De repente puede pasar que estás platicando de, no sé, una anécdota de chiquito y dices, ah, caray, me acuerdo de qué ropa traía puesta. O qué ropa traía puesta la persona con la que estaba yo ahí platicando y de eso no me acordaba. O hay quienes decimos, uh, ni me acuerdo de lo que comí ayer. Y entonces de repente sí te acuerdas. Esas son las funciones que tiene un nootrópico, no como en la película de Lucy que se pone ya así muy alribañito. ¿Vale? Pero en un súper resumen, esto es lo que va a generar el hongo Melena de León en nuestro cuerpo, específicamente en nuestra capacidad cognitiva. Entonces, vamos a tomar nada más tres, porque hay un montón de propiedades, pero nada más tres que son las que son las más interesantes en este tema, es que es un neuroprotector. ¿Qué quiere decir? Que te va a proteger las células del cerebro para que no mueran. ¿Cuáles son? Las neuronas. Son las que están acá. Y entonces, por consecuencia, vamos a empezar a prevenir las enfermedades neurodegenerativas, por poner un ejemplo, una célula. Esa es una enfermedad neurodegenerativa. Y protegiendo a nuestro cerebro, pues, podemos evitar ese tipo de cosas. Después, mejora las conexiones neuronales. Acá lo que va a hacer es, como está protegiendo tus células, entonces, las conexiones que hay entre nuestras neuronas son completas y más rápidas. Entonces, vas a sentirte como más, con una claridad mental, te vas a poder poner más atención, vas a poder retener más información, y pues, obviamente, tu memoria va a ser a más largo plazo. Como les decía, de repente, traía un patadoncito de tal color cuando pasó esto y esto y esto, y eso es porque mejora tu memoria, y tus conexiones neuronales están naciendo correctamente. Después, como te va a ayudar a regenerar mucosas y tejidos, pues, ¿qué creen? También nos ayudan en la parte intestinal. Ese mismo efecto que hace acá con las neuronas, de proteger el tejido y toda la mucosa que está acá, también lo hace en el estómago. Entonces, puede tener muy, muy, muy buenos resultados con personas que tienen problemas intestinales, porque está cuidando de nuevo tejido y mucosa que también está acá, en el intestino. Me paso al siguiente hongo, que es hongo Cordyceps, que este también hay, hay este, mucho tema de moda, por ahí hubo una serie, no sé si la vieron, que hablaba de un hongo y entró a los humanos y mutaba y de repente todos eran zombies hongos y no sé si la vieron. ¿Quién la vio? ¿No? ¿Poquitos? Ok. Bueno, en esta serie habla de cómo trabaja también un hongo para poder sobrevivir. No significa que va a pasar eso, no significa que si consumes hongos va a mutar en ti y te va a consumir el hongo, no es cierto, eso ya está colgado de la serie, ¿ok? Pero así funcionan y específicamente Cordyceps tiene una función de buscar sobrevivir. Este hongo se aprovecha, eso sí pasa, pero en los insectos, ¿ok? Cuando un insecto come el hongo como tal, el fruto del hongo y vamos a poner un ejemplo, se muere y viene otro insecto más grande, se lo come y entonces el hongo sí empieza a crecer dentro de él y empieza a controlar al insecto porque lo que hace es subirlo a las copas de los árboles porque los hongos necesitan cierta temperatura y dependiendo del ecosistema pues tiene que buscar esa temperatura para sobrevivir. Entonces, el hongo es tan inteligente que va a buscar la sobrevivencia y va a llevar al insecto a que lo suba a la copa del árbol para quedarse allá y el hongo sobrevivir. Entonces, la serie se trata de eso y el hecho de que el hongo tenga esa potencia de supervivencia tiene beneficios para nosotros, no de esa forma, ¿ok? No nos va a controlar y nos vamos a hacer sopies. Pero, lo que sí va a pasar es que va a generar que tengamos más energía, mucha más energía porque va a incrementar los niveles de ATP en célula. El ATP es la energía de las células. Así. Entonces, lo que va a hacer es que tus células van a tener más energía, van a empezar a oxigenar todo tu cuerpo de forma más rápida y el resultado es tengo energía, me siento más despierto, me siento más alerta y de hecho, por ejemplo, el cordyceps ya hay muchos deportistas utilizándolo para, por ejemplo, antes de, no sé, vamos a poner un maratonista. Antes del maratón se toman su dosis de cordyceps y empieza la carrera, ¿no? Allá hay estudios que han demostrado, como les comentaba, China es el que ha estado más puesto en la investigación. Hicieron una investigación en corredores hombres, corredores mujeres y hubo un aumento en su velocidad y una, y obviamente una disminución de tiempo a la hora de correr cuando consumieron un cordyceps. Y lo interesante de cordyceps, aunque da una energía y es, vaya, vamos a decir, un energizante natural, no tiene ese pico como lo tienen, por ejemplo, las bebidas energéticas. que tienes un pico de energía muy alto y luego, y adiós. Cordyceps no, te da pico, te mantiene. ¿Sale? Entonces, como les decía, en resumen, nos va a dar una mejor energía en el cuerpo, te vas a sentir más despierto, vas a mejorar tu rendimiento físico, aquí, por ejemplo, quien haga ejercicio y empieza a consumir cordyceps, van a empezar a sentir una diferencia y a lo mejor te cansas menos o terminas menos agotado de tu ejercicio normal y otra cosa muy interesante es que mejora la eficiencia del metabolismo y por ende, te sientes con más energía y todas tus funciones también son más rápidas dentro de tu cuerpo. Y bueno, ok, muy padre, claro, no es como, no, está padrísimo, pero ¿cómo? ¿Cómo los consumo? Bueno, ya nos preocupamos nosotros, ustedes, preocupense, ya lo tenemos en los suplementos que ya conocemos y que ya consumimos, simplemente les hicimos ahí un ajuste y un pequeño plus, lo que va a pasar aquí, perdón, lo que ya tenemos ahora es el café, como ya lo conocíamos, adicionado con melena de deón, Energy Fruit, como ya lo conocíamos, adicionado con cordyceps, ¿sale? y un dato cultural muy interesante es, pues, que ya tenemos esta proveeduría con una excelente calidad y pureza y además los extractos de los ojos están certificados por la USDA Organic, que pueden, o sea, literalmente, pues son orgánicos, ¿no? y talla internacional, entonces, que pueden, también toda la confidencia, ¿sale? Entonces, así se ve nuevo Gakofi con Canoderma, como ya lo conocíamos, adicionado con melena de deón, entonces, ahora sí, ya te puedes tomar tu cafecita en la mañana y además de que vas a tener el efecto del café normal y lo rico del café, vas a estar mucho más alerta en el día y pues para estar más despierto mentalmente vas a poder chambear más a gusto, vas a empezar a darte cuenta de que resuelves las cosas más rápidas, como les decía, no esperen ver lo que viene en la película, lo que sí va a pasar es que si tienes un problema vas a resolverlo más rápido, si tienes una tarea muy larga la vas a hacer en menos tiempo, tienes que pensar, tienes que hacer una estrategia, tengo que, no sé, ponerme a hacer costos, ponerme, va a empezar a funcionar mucho más rápido de lo que estabas acostumbrado y a veces ni te das cuenta hasta que de repente terminas y dices, oye, con esto me echaba una hora y ahora me aventé media hora, ¿verdad? Ahora te va a sobrar tiempo y vas a poder hacer más cosas en tu día. ¿Por qué? Porque va a mejorar las capacidades cognitivas como ya lo platicamos. Y ahora Energy Fruit que también se mejoró, no nada más en la edición de Cordyceps, sino que también trabajamos en mejorar su consistencia y su sabor. ¿Alguien ya probó el nuevo Energy? Ah, bueno, pues aquí tenemos, por favor, por favor, pasen aquí a adquirir su nuevo Energy Fruit. Van a notar una textura diferente, van a notar un mejor sabor, seguimos teniendo las mismas propiedades que teníamos con Energy Fruit, pero vamos a decir que le aventamos como un punch de energía, entonces ya le podemos poner Energy Fruit por dos, ¿va? Para que se siente ese punch, ¿sale? Entonces, lo mismo con Cordyceps, si por ejemplo, no sé, te desvelaste, andas muy cansado, vas a ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Toma tu Energy Fruit y van a empezar a darse cuenta que sí se sienten los cambios en el cuerpo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Y nada más como recordatorio, de este lado están Kakofi y Melena de León y Energy Fruit con Cordyceps por si quieren adquirirlo y en la parte de afuera está la cabina para los testimonios quien guste compartirlo, serán parte de una investigación que estamos generando y un análisis de datos. Entonces, si quieren colaborar con nosotros, la cabina está disponible aquí afuera para grabar sus testimonios. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!